La vida estudiantil en la Universidad de Spoch fue una época de experiencias inolvidables, donde cada día estaba lleno de nuevas aventuras y aprendizajes. Éramos un grupo diverso de jóvenes provenientes de todas las provincias del Ecuador, unidos por el deseo de alcanzar nuestros sueños académicos y profesionales. En el aula, compartíamos más que conocimientos, compartíamos risas, debates apasionados y momentos de camaradería. Los trabajos en equipo no sólo nos enseñaron habilidades colaborativas, sino que también fortalecieron nuestros lazos de amistad. Juntos, enfrentábamos desafíos académicos y celebrábamos nuestros logros, creando recuerdos que perdurarían para siempre. Pero la vida estudiantil en la Spoch no se limitaba al campus, las giras y viajes de campo eran una parte esencial de nuestra formación. Recorrimos pueblos rurales, donde pudimos sumergirnos en las realidades de las comunidades y entender de cerca las necesidades y desafíos que enfrentaban. Estas experiencias nos sensibilizaron y nos recordaron la importancia de contribuir al bienestar de quienes nos rodean. Los años pasaron volando, y antes de que nos diéramos cuenta, nos encontramos en la ceremonia de graduación, recibiendo nuestros títulos universitarios con orgullo y emoción. Sin embargo, junto con la alegría de la graduación, también llegó una profunda sensación de melancolía al darse cuenta de que la vida estudiantil había llegado a su fin. Mirando hacia atrás, recordamos con cariño aquellos años en la Universidad de Spoch. La emoción de la juventud, las amistades que hicimos y las experiencias que compartimos siempre estarán grabadas en nuestros corazones. Aunque ahora nos encontramos en diferentes caminos profesionales, el recuerdo de nuestra vida estudiantil sigue siendo un faro de nostalgia y gratitud, recordándonos los momentos felices y las lecciones aprendidas en el camino hacia la adultez. ¡Gracias! ...en la ley de educación superior, estatuto y reglamentos de la Escuela Superior Politécnica de Chimboras. Dado en Probanda el 24 de junio de 2022. Suscriben el señor rector, el señor recado y el señor secretario general. Solicitamos la presentación.